Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Bueno, como pueden ver, no estoy en el estudio en este momento, no, no, no. Estoy en el Unicenter Shopping. ¿Y por qué estoy acá? Porque la gente de Tecnocompro me invitó a conocer la nueva línea de Samsung, ¿sí? El Samsung S22, el Samsung S22 Plus y el Ultra. Así que bueno, voy a estar llegando ahora en breves segundos al local de Tecnocompro. Así que miren, ya estoy acá cerquita, miren, miren el logo. Bueno gente, voy a aprovechar de que no hay nadie y me voy a sacar el barbijo un minutito, no me cancelen. Como pueden ver, tenemos un millón de cosas en el local y acá pueden ver que tenemos toda la línea de Samsung, que la verdad que está súper piola. Tenemos el S22 Común, el S22 Plus y el S22 Ultra. Aparte por acá, mira, acompáñame cámara. Tenemos también Z Flip 3 y tenemos S21 FE. Todos estos productos ustedes los pueden probar, o sea, pueden venir al local, abrir todas las cosas, sacarse selfies, pueden hacer de todo como para probar cámaras, para probar absolutamente todo antes de comprarlo y verificar que son realmente muy buenos selfies. Así que bueno, no solamente tenemos celulares, sino también tenemos accesorios de Samsung que acompáñenme que se los muestro. Bueno, como pueden ver, tenemos un millón de accesorios, o sea, tenemos todas estas tablets, que la verdad son una banda, tenemos smartwatch como este que tengo por acá, tenemos los Buds, tenemos de todo, literalmente un millón de accesorios como para que puedan elegir. ¿Qué les parece si le pido a los chicos que me pasen el celu y arrancamos con el unboxing? Hola Ari, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, ¿tenés alguno para que probemos? Tenemos acá el de abajo de este plan. Perfecto, buenísimo. Bueno gente, metámosle al unboxing. Bueno gente, como pueden ver, acá ya tengo la cajita del S22 Plus, así que la vamos a estar abriendo, ¿qué les parece? Acompáñenme un poquito más cerca a un plano detalle para que puedan ver bien bien todas las cosas que tiene el S22 Plus. Vamos a arrancar por acá, sacando la cajita. Sacamos el celu entonces, la verdad que está hermoso, se siente demasiado premium gente, todos los bordes, miren por atrás como es de hermoso, no sé si lo están llegando a ver muy bien. Pero acá hay algo que a mí me molesta mucho y es que tiene el plastiquito puesto gente, así que lo vamos a proceder a sacar. Así que cámaras, si podés acompañarme un poquito más arriba y vamos a hacer el sacado de plastiquito bien cerca del micrófono. Listo, espectacular. Vamos con el plastiquito de adelante. Increíble, muy, muy satisfactorio. Muy bien, volvemos acá abajo entonces. Y como pueden ver, la verdad es un teléfono que es mega, mega premium, igual que el resto de la línea S22. La verdad que son todos dispositivos muy, pero muy lindos estéticamente. No se olviden que vienen en más colores, eso lo tenemos que decir bien. Y bueno, gente, lo siguiente que vamos a encontrar entonces es la cajita, sí, la típica cajita, que por el lado de atrás tenemos el pin extractor. Y después simplemente nos viene nuestro cablecito típico de Samsung USB tipo C a USB tipo C, donde le vamos a poder conectar obviamente el cargador que a nosotros nos guste más. Obviamente lo pueden conseguir en Tecnocompro, no se olviden que acá venden todo tipo de cargadores. ¿Qué les parece, gente? Sí, lo probamos un par de días y vamos directamente al estudio a mostrarle la review y vamos a hacer prueba de todo absolutamente en este celular. Bueno, gente, como pueden ver ya estamos en el estudio. Tuve el celular un par de días nada más, la verdad que fueron bastante poquitos. Me hubiera gustado que sea más extenso el tiempo de prueba, pero bueno, es un celular que en este momento está muy candente porque acaba de salir y bueno, muchos medios lo necesitan para hacer sus respectivas reviews. Pero bueno, no hay problema porque por lo menos pude probar algunas cosas, como por ejemplo el rendimiento en los juegos, como por ejemplo las cámaras y el día de uso como para poder ver más o menos cuánto dura la batería y este tipo de cosas. Así que déjenme que les cuente un poquito sobre esta experiencia. Muy bien, la verdad me gustaría empezar hablando sobre la pantalla porque tiene una pantalla hermosa de 6.6 pulgadas Dynamic AMOLED, la cual reproduce unos colores increíbles. O sea, realmente son esos colores característicos de la marca Samsung que están como sobresaturados y realmente hacen que todo parezca súper alegre, por así decirlo. Tienen como mucho contraste. Esta pantalla tiene una resolución Full HD+, así que realmente se ve muy lindo, como pueden ver acá en pantalla. Otra de las características interesantes es que cuando estemos usando el celular afuera realmente no vamos a tener ningún problema cuando le cae el sol, por ejemplo. Ya que tiene hasta 1750 nits de brillo, o sea, realmente es una pantalla muy muy brillosa si la ponemos en el máximo. No vas a tener ningún tipo de problema para poder usarlo en el exterior, no sé si les pasó alguna vez de que agarraron el celular así y tienen que estar como poniéndose a la sombra para poder ver un mensaje o algún video. Bueno, esto no va a suceder con este celular porque si están en el exterior con plena luz del día, le mandan el brillo al máximo y ya está. Otra cosa súper interesante son los 120 Hz de refresco de pantalla. Esto nos va a venir súper bien, por ejemplo, cuando estemos jugando algún juego. Lo cual realmente se puede hacer muy bien, ya vamos a hablar de eso. Muy bien, en cuanto al procesador, acá en Latinoamérica llega con el Snapdragon 8 Generación 1 que realmente puso muy contentos a todos los usuarios porque en otros lugares del mundo está con Exynos, que es lo que nos había tocado en otras ediciones. Pero bueno, Snapdragon 8 Generación 1. En cuanto a la memoria, vamos a tener 8 GB de memoria RAM, lo cual nos va a permitir hacer un montón de cosas. La multifunción en este celular no va a ser un problema. Vamos a poder jugar a prácticamente todos los juegos, si no te digo todos los juegos. O sea, básicamente todos los que probé se jugaron perfectos sin ningún tipo de problema, casi sin tirones. Creo que en un momento nomás sentí un tironcito, pero nada. Y después, en cuanto a almacenamiento, podemos conseguir de 128 o 256 GB. Lo malo sería tal vez que en esta ocasión no estamos pudiendo agregarle una tarjeta SD para expandir la memoria, así que si nos falta memoria, vamos a tener que contratar la nube para poder acumular las cosas ahí. Igualmente, como ven, ya vienen los celulares con bastante memoria interna como para tratar de evitar tener que comprar la nube, pero igualmente saben que se puede. Muy bien, en cuanto a la cámara, realmente tiene unas cámaras muy, pero muy lindas. Contamos con tres lentes. El principal es de 50 megapíxeles, 1.8 de apertura. Realmente es una muy buena apertura. Luego tenemos un ultra gran angular de 12 megapíxeles, 2.2. Y por último, un telefoto de 10 megapíxeles con un zoom óptico de 3x. Pero también tenés el zoom digital, que obviamente esto es un poco más forzado, pero igual se puede y se ve muy bien, de hasta 10x. Después, en cuanto a la cámara de delante, sería la cámara de la selfie, tenemos 10 megapíxeles, 2.2 de apertura. En cuanto a la filmación, podemos grabar hasta en 8K 24 frames. De ahí para abajo, todo. Así que si lo querés usar para crear contenido y ese tipo de cosas, te va a venir de 10. Muy bien, en cuestiones de seguridad, para poder desbloquear nuestro celular, vamos a tener las típicas facial y de dedo. De dedo. Lector de huellas, sería. Bueno, básicamente las dos funcionan súper, súper rápido. La facial, bueno, siempre funciona muy rápido en Samsung. Y después nos vamos a encontrar con el lector de huellas ultrasonico en la pantalla. Como pueden ver, funciona súper rápido. La verdad, no tuve ningún tipo de problema con eso. Por ahí es un poco difícil como encontrar dónde está la huella, pero pasás la mano por arriba y aparece la huella ahí digital rápidamente para que vos puedas poner el dedo. Así que no hay ningún problema con eso. En cuanto a las conexiones, vamos a encontrar que tiene 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y NFC. Así que nos estamos encontrando con un dispositivo que tiene topes, topes. Obviamente tiene protección IP68 contra el agua y el polvo. A ver, esto es básicamente para que si usted justo les agarra una lluvia, no tengan ningún problema con el celular, no se les arruine. Obviamente no lo van a ir a meter a la pileta y sacarse selfies abajo del agua. No se los recomiendo, sinceramente. Pero bueno, si te agarra una lluvia o ese tipo de cosas, no vas a tener ningún problema porque está protegido. Contamos con Corning Gorilla Glass Dictus. Y tenemos una batería de 4.500 milioamperes. En la prueba que yo le hice, que fue básicamente utilizarlo un día como si fuera mi celular, bueno, jugué un par de juegos, utilicé WhatsApp normalmente, utilicé las redes sociales, que bueno, básicamente uso un poco de YouTube y un poco de Instagram. No mucho más que eso durante el día. Me duró el día completo hasta aproximadamente las 10 y media de la noche, 11 de la noche, no tuve ningún tipo de problema. Obviamente no lo pude probar muchos días porque no lo tuve tantos días. Pero bueno, en ese día de pruebas realmente funcionó muy bien. Llegué hasta el final del día antes de irme a dormir. Todavía con batería. Así que, muy bien. En el caso de que necesitaras cargar la batería en el medio, podés conseguir uno de los cargadores de 45 watts, que es de carga rápida. Y es el máximo que acepta este celular. Y aproximadamente en una hora y cuarto, una hora y media, tenés cargado el celular 100%. Así que tampoco es tanto problema. Obviamente este cargador lo tendrías que comprar por separado porque como vieron en el unboxing, no viene dentro de la caja. También tenemos la posibilidad de hacer carga inalámbrica de hasta 15 watts. Y hasta podemos utilizar la carga inversa del celular para poder cargar otros dispositivos de forma inalámbrica. ¿A qué me refiero con esto? Tenés el celular y el celular funciona como si fuera un power bank. Y entonces de golpe, no sé, pones tu reloj, tu smartwatch, arriba del celular y empieza a cargar el smartwatch. Está buenísimo. Así que, muy bien. Mis conclusiones, entonces, ¿qué serían? Realmente es un muy lindo celular. Obviamente tenemos el resto de la familia del S22. Tenemos el S22 común y tenemos el S22 Ultra, que me encantaría probarlo porque realmente se ve que está increíble. Recuerden que si ustedes quieren probar estos celulares antes de comprárselos, pueden ir a la tienda de Tecnocompro, que tienen todo un stand para que ustedes puedan probarlo completamente, puedan sacar fotos, puedan, no sé, probar algún juego antes de comprarlo y ver realmente si les sirve o no les sirve para ustedes. Lo bueno es que tenemos tres celulares diferentes en esta gama, entonces van a poder elegir de acuerdo al precio y de acuerdo a las prestaciones, que es lo que más se acerca a las necesidades de ustedes. No he probado el S22 Ultra, pero la gente que se lo compró y me contó qué onda, me dicen que es una locura. O sea, realmente es una locura. Tiene el S Pen, tiene una pantalla redondeada increíble. Así que es muy linda la nueva familia del S22. Felicitaciones Samsung por estos nuevos celulares. Muy bien, gente. Espero les haya gustado este video. No se olviden que todas las redes de Tecnocompro y la página web van a estar todas en la descripción para que puedan ir a chequear, porque no se olviden que tenemos un millón de productos acá en esta tienda, no solamente la línea de S22. Así que, bueno, muchas gracias Tecnocompro. Muchas gracias Samsung y nos vemos en el próximo video.